En esta imagen podemos ver la evidencia de la anatomía comparada. ¿Qué es la anatomía comparada? Es la ciencia que estudia la estructura que tienen los seres vivos estableciendo diferencias y semejanzas entre estos. En la imagen que podemos ver surge un concepto que se conoce como estructuras homólogas. Son aquellas estructuras que tienen un origen embrionario común, que internamente tienen muchas semejanzas, aunque externamente no necesariamente, y que no comparten ninguna función común. Se puede ver la aleta de un murciélago, el ala de un murciélago, perdón, la aleta de una ballena y el brazo, el antebrazo y la mano del ser humano. Sus estructuras son muy semejantes. Podemos ver aquí al húmero, este hueso, que es igual, corresponde a esta estructura de acá, que aunque es más pequeña, es el húmero también, y el húmero como en el brazo del humano. Después se pueden ver al cúbito y al radio, lo mismo aquí en la aleta de la ballena y en los huesos del antebrazo del ser humano. Después vienen los carpos, los metacarpos y las falanges, son iguales en los tres organismos. Sin embargo, ni el ala de un murciélago, ni la aleta de una ballena, ni el brazo y el antebrazo de un ser humano cumplen funciones comunes, pero tienen un origen embriológico común y hacen suponer que hay un antepasado común entre estos organismos.